Música Bueno pues, tal y como les dijimos hace unos minutos, aquí estamos con el doctor Ismael Paniagua, quien es coordinador nacional del nuevo modelo de gestión penitenciaria que se está implementando en la República Dominicana hace ya más de, ¿cuántos años Ismael? 13 años. 13 años, hace 13 años que estamos luchando por implantar en la República Dominicana el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Él nos va a explicar lo que significa eso desde luego y usted pues comprenderá por qué es importante este nuevo modelo y por qué tenemos nosotros que hablar de penitenciaria y por qué tenemos que hablar de trabajar con nuestros internos, por qué ha ido el plan que ella aprende contigo, por ejemplo, el plan de alfabetización a todos los centros de acogida de estos dominicanos y dominicanas que han perdido su libertad por alguna razón. También allí tiene que llegar la educación del país, también allí tiene que llegar todo lo que se experimente en términos de avance institucional y personal también en la República Dominicana. A eso ha venido el doctor Ismael Paniagua, viejo amigo de las luchas allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comprometido además con los procesos de moralización, de adecentamiento de la administración pública desde la UAS, ahora también desde el gobierno del Estado. Bienvenido, Ismael, ojalá y bueno, a tu servicio. Cuéntanos un poco qué debemos entender cuando hablamos de nuevo modelo de gestión penitenciaria en la República Dominicana. ¿Qué debe entender la gente cuando se habla de este tema concretamente? Porque la gente lo que tiene en su cabeza es cárcel, es prisiones y todo lo que eso significa de un tiempo para atrás sobre todo, ¿no? Así que bienvenido a Ojalá Ismael. Gracias Ramón, gracias por invitarme a este tan visto programa en todo el país. Te tengo que decir que te lo voy a definir en una breve frase. Entonces, el nuevo modelo penitenciario de la República Dominicana es la plataforma penitenciaria más humana que existe en el mundo. Es la plataforma de privación de libertad más humana que existe en el mundo y toda acción de nosotros debe ser siempre dirigida a que los seres humanos cumplan con su deber y con su responsabilidad aquí sobre la Tierra y en el caso nuestro, aquí en República Dominicana. El nuevo modelo penitenciario es nuevo y es un modelo porque cambió los paradigmas y la concepción de trabajar con personas en conflicto con la ley. Primero, se decidió formar una Escuela Nacional Penitenciaria la que yo también dirijo, soy director general de la Escuela Nacional Penitenciaria ahora y que fue fundada por el licenciado Roberto Santana quien fue su primer director. Y ahí educamos y formamos personas que trabajan para la libertad. Primero formamos el talento humano, formamos los servidores que van a trabajar para la libertad. Ahí formamos los agentes, formamos desde el punto de vista penitenciario a los profesionales y técnicos de las diferentes áreas del conocimiento de la medicina, de la educación, del derecho, de la sociología, de la psicología de todos los profesionales tienen que pasar por la Escuela Nacional Penitenciaria al igual que los agentes. Entonces formamos ese personal especializado para trabajar con privado de libertad es decir, que los educamos para que trabajen para la libertad porque la Constitución Dominicana dice, y lo decían anteriormente en las normas internacionales, que el objetivo de la prisión es la rehabilitación para la reinserción social. Entonces si es así, tenemos que trabajar para la libertad de ellos. A partir de ahí, de formar el personal entonces, constituimos los centros de corrección y rehabilitación. Y los centros de corrección y rehabilitación, ¿qué buscan esos centros de corrección y rehabilitación? Que las personas que entraron en conflicto con la ley ingresen a esas instalaciones por orden de autoridad judicial competente. Pero en su ingreso nosotros tenemos que garantizarle el Estado Dominicano, el gobierno, la Procuraduría y el modelo de gestión tienen que primero garantizarle la vida. Después, garantizarle la integridad, porque no es que estén vivos y le cortamos un brazo y lo torturamos. Vivos y con su integridad física. Y después de eso, que permanezcan en el lugar que se le envió a la privación de libertad. Y a partir de ahí entonces, le desarrollamos decenas y decenas de programas. Pero el Estado cumple con sus obligaciones, que es la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vida integral ahí. ¿Qué nosotros hacemos con los privados de libertad después que están en la privación de libertad? Les respetamos su dignidad. Ninguna norma internacional y nacional, al enviar a una persona privada de libertad, se le ordena que se les repete su dignidad. Ninguna. Pero se le violan los derechos. Y por eso nuestras instalaciones tienen una característica, un concepto especial, como se ha podido ver. Son instalaciones y edificaciones amigables al ser humano, no para torturar al ser humano. Pero así mismo te tengo que decir que en los términos de salud, nosotros tenemos posiblemente los más altos índices de salubridad que comunidad alguna. ¿Por qué? Porque nos dedicamos pacientemente a que los privados de libertad tengan una cultura sanitaria. Y esa cultura sanitaria se refleja en los altos niveles de salud que reflejan. Y los niveles de insalubridad muchas veces lo traen desde la población y nosotros tenemos que darle entonces la atención médica. Pero el tema principal de nosotros es el tema de la educación. Nosotros tenemos desde nuestros inicios cero analfabetismo en los centros de corrección y rehabilitación. Cero analfabetismo. Y próximamente vamos con el plan de alfabetización del gobierno dominicano a entregarle 600 nuevos alfabetizados en los centros de corrección porque inmediatamente llega, ingresa al programa de alfabetización inmediatamente. Si no hay un solo analfabeto, porque el que es analfabeto está en el proceso de alfabetización inmediatamente. Pero además tenemos plena oferta para educación básica. Claro, el Ministerio de Educación nos acompaña y nos apoya en esto a quienes damos gracias al anterior Ministro de Educación y al actual Ministro Navarro y a su equipo de trabajo quienes nos están acompañando y apoyando para una plena oferta educativa. República Dominicana pronto se va a convertir en el único país en el mundo que ofrece plena oferta educativa a los privados de libertad por lo menos en el modelo de gestión penitenciaria. Nosotros ahora mismo tenemos más del 50% de los privados de libertad del nuevo modelo en actividad educativa. En actividad educativa formal. Educación básica, educación media y educación universitaria. Tenemos más, teníamos 317 privados de libertad haciendo carreras universitarias y la semana pasada incluimos 69 privados de libertad a educación universitaria en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo para tener ahora mismo 477 privados de libertad en nuestro modelo en educación universitaria. Trabajo. Tenemos casi 500 de estos privados de libertad en educación universitaria. Para tener más, alrededor de un 10% de la población del modelo penitenciario en educación universitaria. En República Dominicana hay alrededor de un 5% de la población nacional en libertad que hace estudios universitarios, lo que significa que nosotros estamos duplicando. Pero así mismo en la educación básica y media. El 25% de la población dominicana es la que tiene educación básica y media. Pero nosotros tenemos más del 50% en educación básica y media. Pero eso nada más en la parte educativa, en la parte laboral y productiva. Hay una pregunta, Imai, antes de que tú continúes con... Esos datos que son muy interesantes, que debe estar golpeando a la gente en su cerebro. ¿Por qué tenemos que ser tan humanos con una persona que probablemente no ha sido nada humana en su vida, fuera de la cárcel, fuera de la prisión? ¿Por qué tiene el sistema de ser tan humano con un ser humano... Deshumanizado. Que en buena parte se podría decir que está deshumanizado. Está falto de conciencia, como diría Eugenio María de Osto, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Explícanos eso primero. A un ser humano y a una persona buena, tú lo arrinconas, como decimos en el país, y lo maltrata, lo maltrata, lo maltrata y lo maltrata, y él se va a deshumanizar y va a actuar como una fiera. A una fiera, a un ser humano no incluido socialmente en la sociedad, que fue marginal y otro, que tuvieron condiciones de vida adecuadas, pero que se deshumanizaron en la misma sociedad. Si tú, al ingresar a la sociedad, lo trata como un animal, como una fiera, él va a salir de la prisión, ¿eh? En 10, en 15, en 20 o en 30 años, él va a salir. Pero va a salir peor que como ingresó. Y no le quede duda a nadie. Y es un deber y una obligación de nosotros, porque así lo determinan las leyes y así lo determinan las normas internacionales, la Constitución de la República Dominicana, que dice que el objetivo de la prisión es la reeducación para la reinserción social. Es un mandato constitucional que nadie puede evadir. No es utópico eso. No es utópico. No es ideal. No es utópico ni es ideal. Y lo creemos, y te lo voy a referir con el tema de la reincidencia y la reinserción en toda América Latina, que sobrepasa el 50 y el 60 por ciento. Y en otros países, más todavía. En República Dominicana sobrepasa el 50 por ciento en las cárceles tradicionales. Y en el nuevo modelo, la reinserción social sobrepasa el 95 por ciento. Y la reincidencia, es decir, volver a cometer crímenes y delitos, está por debajo de un 5 por ciento. Ahí está la respuesta. ¿Por qué sí seguir haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué sí el gobierno, el Estado, el pueblo dominicano apoyar e impulsar de manera extraordinaria el que se concluye la reforma penitenciaria? Como ha estado planteando e insistiendo el nuevo Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien ha dicho, Quiero concluir el tema de la victoria como un centro de educación del crimen y del delito. Tenemos que concluir y terminar y convertir eso en un centro de corrección y rehabilitación para que quienes salgan de ahí estén preparados para integrarse a la comunidad en condiciones de trabajar, de producir, de integrarse a su familia, integrarse a su barrio, a su comunidad, integrarse a la sociedad para producir bienes, servicios y riquezas para todos. Esa es la visión. Y oye lo que te voy a decir, Ramón. El único país que ha asumido a plenitud un nuevo paradigma que existe en la filosofía penitenciaria, para decirlo de alguna manera, es República Dominicana. Y es el paradigma de justicia restaurativa, que no es sólo para el privado de libertad ni para la víctima. Es un concepto de justicia en el que se busca restaurar, restablecer, restañar y curar el daño provocado por el infractor en la víctima, en la sociedad, en la comunidad, en la familia de él y en él y devolverlo a la sociedad en capacidad plena de cumplir la ley. ¿Y dónde? El infractor pida perdón a su familia y a todos, a la víctima y a todos. Le pida perdón a su familia y la familia lo perdone a él, que la sociedad lo perdone a él, que la víctima lo perdone a él. Y tú verás la comunidad y la sociedad que vamos a tener, porque si mantenemos el odio y el rencor entre la víctima y el victimario, entre la sociedad y el victimario, entre la sociedad y el ofensor, el ofensor siempre va a estar en una actitud de retaliación y agresiva frente a la comunidad y frente a las víctimas y frente a todo el mundo, nosotros tenemos que acogerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajándole en el corazón y en la conciencia y en el alma, dándole una esperanza de vida en su familia, una esperanza de vida en la comunidad, una esperanza de vida en libertad, oportunidades de producir bienes y servicios a través de más de 50 programas técnicos profesionales que se le dan, y una esperanza de vida en la fe. Y por eso nuestros centros están abiertos a todas las religiones que predican y promueven el bien y lo bueno y la fe. Entonces, a todas las iglesias. Y por eso tuve cientos y cientos de privados de libertad practicando. Se podría decir, bueno, están en la prisión. Sí, pero si no enseñamos a los niños a leer la palabra y a seguir los pasos del resucitado en libertad, podrían tener que aprenderlo en la prisión. A los niños enseñémoslo a pisar la suella del resucitado en el bien y en lo bueno. Y veremos que reduciremos enormemente las personas que ingresen a la prisión. No se terminarán plenamente las prisiones porque vivimos en este cuerpo y este cuerpo es la fuente del mal. Y mientras tengamos la fuente del mal, seguirán personas algunas actuando en el mal. Pero la mayoría de la sociedad y la mayoría de los pueblos son buenos y actúan en el bien. Por eso seguimos creciendo. Por eso este país bueno, República Dominicana, sigue desarrollando. Y te digo, ¿cuántos centros tenemos actualmente en el nuevo modelo? Bueno, una buena pregunta. ¿Cuántos centros tenemos? ¿Cómo ha ido avanzando? Porque sería bueno saber cómo. Tenemos 21 centros de corrección y rehabilitación. ¿21 centros? 22, perdón, 22. En todo el país. En todo el país. ¿Y eso va provincia, municipio o sobre? O es provincia. Por provincia, por provincia. Porque las jurisdicciones de las prisiones de República Dominicana son, las establecen los distritos judiciales. Tenemos 32 provincias. 32 provincias. Que nos están faltando, ¿verdad? Como 10. Y tenemos por lo más de 32 distritos judiciales. Y tenemos 12 departamentos judiciales. Pero la prisionalización, las prisiones son por distrito judicial. Entonces, nosotros tenemos hasta ahora 22, pero no son necesariamente de 22 distritos judiciales. Pero nosotros, con culminar 5 o 7 prisiones grandes que tenemos, que nos quedan todavía, culminamos realmente el proceso de reforma penitenciaria en la República Dominicana. El magistrado procurador general de la República, Jean Alain, ha insistido en preparar un proyecto integral para concluir la reforma penitenciaria en la República Dominicana. Y ya se está planteado, para la victoria, dos grandes complejos penitenciarios. Complejos penitenciarios donde tengan 4 prisiones o 4 centros de corrección y rehabilitación cada uno. Y donde cada uno tenga alrededor de 8.604 privados, 8 privados de libertad. Y ya con eso culminamos la victoria. Y así si lo hacemos con San Juan, Barahona y El Ceibo y Baní, que son las más grandes y una gran prisión también para Santiago de los Caballeros, ya nosotros realmente concluimos las reformas penitenciarias. Lo demás es estar marchando en una cuesta enjabonada rápido para concluirlo. Y yo espero, y daría gracias al pueblo dominicano, al Estado, al gobierno, al presidente de la República, Damiro Medina, que asumamos esto y que convirtamos a República Dominicana en una potencia mundial de respeto y derecho a la dignidad de los privados de libertad. Y eso, no lo estoy diciendo aquí, es que Naciones Unidas nos reconoce como el mejor modelo penitenciario del mundo. En América Latina somos el mejor y no hay duda. Las grandes potencias tienen grandes sistemas, pero no tan integrales como el nuestro. Y por eso hoy en República Dominicana, y vi que estuvieron pasando unas imágenes ahí, tenemos en República Dominicana 89 jóvenes de la República de Guatemala formándose como agentes penitenciarios para el nuevo modelo de gestión penitenciaria de Guatemala que está siendo promovido por el gobierno de Guatemala y por el Ministerio de Gobernación de Guatemala y apoyado por Estados Unidos en Guatemala. Nosotros damos gracias a que nosotros seamos parte de esos tres componentes, de esos tres componentes. Guatemala pone el sistema que tiene y Estados Unidos apoya con algunos financiamientos y República Dominicana aporta el modelo. Eso debe marcar a República Dominicana y a todos nuestros funcionarios de nuestro país para que nos demos cuenta dónde está colocada República Dominicana en el sistema penitenciario mundial. No en el de América Latina, no en el de Centroamérica, no es eso. Es en el mundo. Y dijo Andrew Coyle, el experto penitenciario más grande del mundo, británico, asesor de Naciones Unidas en varias oportunidades para los sistemas penitenciarios, dijo, los sistemas penitenciarios del mundo han fracasado. Tenemos que darle una nueva visión al sistema penitenciario. Y se observa al final del túnel una luz firme y eso se ve en un pequeño país del Caribe, en la República Dominicana. Y eso nos dice a nosotros que donde nosotros trabajamos. Nosotros tenemos decenas de actividades en los centros de corrección agrícola, industrial, artesanal, textil, del cuero y la piel y de otras decenas de actividades fundamentales que nosotros desarrollamos. Miren, República Dominicana puede casarse con la gloria en el mundo, impulsando este modelo y convertirlo en estandarte. Y te voy a decir, República Dominicana oferta muchas cosas, muchas buenas prácticas en cooperación. Oferta la visita sorpresa del presidente. Oferta y se ve el metro de Santo Domingo donde muchos países vienen a verlo. Y Banca Solidaria. La Banca Solidaria. Que está ahora mismo sirviendo como referencia en Honduras. En Honduras y en otros países. En Honduras se está estableciendo. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería se propuso cuáles son las ofertas que debe hacer República Dominicana, ¿tú sabes en qué punto está listo nosotros? En el punto número 11 ahí. Pero no de las ofertas, sino de lo que piden de afuera que República Dominicana le presente como oferta. Chile, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo coordinando una cooperación de República Dominicana en los programas Sur-Sur para ayudar a Chile, la culta y desarrollada a Chile. Pero también lo hemos estado haciendo con Ecuador, que se presenta también como un modelo penitenciario. Pero también lo hemos hecho en Perú. Pero también hemos participado en Argentina presentando el modelo penitenciario de República Dominicana. Pero también lo estamos haciendo en Centroamérica, en Panamá, donde la ministra, la anterior ministra de Gobernación de Panamá dijo que quiere formar una escuela, le ayudamos a formar una escuela. Que quiere formar un sistema, le ayudamos y le presentamos los programas y los planes integrales que tenemos en los centros de corrección. Pero así lo hacemos también con Honduras. Pero lo estamos haciendo también con Guatemala. Y lo estamos haciendo con la mayoría de los países que han solicitado. Y los que no han solicitado han venido a ver. Y los que han venido a ver han visto y han visto bien lo que está haciendo República Dominicana. Y el hecho de que Estados Unidos esté apoyando a que otros países vengan a ver a República Dominicana, el modelo de gestión, es porque somos parecidos. Tenemos comunidad como latinoamericanos en el idioma, en la forma de hacer, en la forma de vivir, en la forma de trabajar. Les digo a ustedes, de verdad, que nosotros estamos haciendo una gran labor. Y donde menos es reconocida es en República Dominicana. Donde menos es reconocida es en República Dominicana. Ese es uno de los problemas que tenemos. Que somos los que menos reconocemos. Profetas en nuestra tierra. Nosotros queremos convertir a República Dominicana en profeta del mundo. República Dominicana en profeta del mundo. Para presentar este modelo. Y se está trabajando para presentarlo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo va a presentarlo en Naciones Unidas como una plataforma penitenciaria que sea reconocida como que es propiedad de la República Dominicana. que cuando uno ve, verdad, todos estos esfuerzos que cuestan muchos millones de pesos al Estado dominicano y a cualquier Estado, pero sobre todo a nosotros que somos un Estado todavía pobre, un país pobre, uno dice, bueno, ¿por qué hay que invertir tanto, tanto esfuerzo, tanto trabajo que ustedes están invirtiendo ahí, tanto trabajo, no tantos recursos, en algo que probablemente, bueno, de dónde se sale, se puede sacar tampoco. Es porque la gente ha tenido una visión totalmente distorsionada de lo que deben ser y no es la gente nada más, han sido los Estados en el mundo, en el mundo. O sea, han tenido una visión totalmente enferma, enferma de lo que debe ser una prisión, una cárcel. Desde la Edad Media se entendía que el ser humano que delinquía, pues eso era tirado, abandonado y botado por ahí, bueno, se botaba la llave vulgarmente, como se dice. Blanca le bota la llave. Sí, 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 la botaban la llave. Y, desde luego, los lugares, las prisiones, las cárceles, eran lugares a donde iba la gente a podrir. Eran lugares de putrefacción en todo el sentido de la palabra. Y, desde luego, eso se arrastró desde la Edad Media y de antes de la Edad Media, hasta hace ahora muy poco tiempo, porque todos sabemos lo que han sido antes de este modelo de gestión penitenciaria, de este nuevo modelo, lo que eran los cuarteles en el país, eran centros de tortura, eran centros de abuso, de violaciones de todas las clases contra la gente que estaba ahí, contra hombres y mujeres que estuvieron ahí todos. Eran almacenes de tuberculosos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno vio lo que eran aquellas cárceles, todavía hasta hace muy poco, ¿no? Y, por lo tanto, hay una visión distorsionada, muy distorsionada, de lo que es esto. Y, desde luego, nos olvidamos de una cosa, de que eso que estaba ahí adentro no era más que el reflejo de lo que había afuera, de lo que había afuera, porque afuera había una sociedad enferma también. Era una sociedad enferma que la hemos ido curando, la hemos ido sanando, pero poco a poco, poco a poco, con un esfuerzo enorme, con una inversión enorme. Pero es el reflejo de lo que está afuera. Lo que está ahí, en esas cárceles, no es más que el reflejo de la desigualdad, de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, de la falta de oportunidades que ha habido aquí afuera, la falta de educación y la falta de todo, la falta de asunción por parte del Estado de sus verdaderas responsabilidades en la formación de hombres y mujeres de bien y para el bien. Esa es la realidad. Lo que vemos ahí en las cárceles no es más que quinta, esenciado, los problemas que están afuera y frente a los cuales hemos estado cerrando los ojos. La verdad, porque no se ha visto y no se ve al ser humano como lo que es un producto social. Se lo ve nada más como la individualidad y en eso han tenido mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Óyeme, demasiadas instituciones, vamos a no mencionar, pero muchas responsabilidades del sistema educativo hasta el sistema económico, ni se diga, el económico, que es el que implanta el modelo, el modelo de desigualdad, un modelo violento. Además, es violento porque para mantener la desigualdad hay que mantener una violencia en la sociedad, una fuerza violenta en la sociedad. Al no ver al individuo como un producto social, pues se lo ve como algo que existe de manera individual. No señor, no existe de manera individual, es un producto. Lo que pasa es que lo que llega a las prisiones es ese poquitico de la sociedad donde se ve concentrado el problema. De ahí la importancia de este modelo de gestión penitenciaria, de ahí la importancia de esto que está ocurriendo en las prisiones. Y que ustedes vienen trabajando ya hace casi 20 años, pero sobre todo 13 años para acá, que se ha hecho una inversión grande en la modernización de estos espacios y se los ha convertido en espacios de construcción de nuevos seres humanos, como tú mismo lo has dicho. Mira Ramón, incluso yo digo que tenemos que trabajar, la sociedad en general, primero en inclusión social. Eso no está en discusión y el gobierno está dando muestras extraordinarias de trabajo en esa dirección, lo creo, en educación, en salud, en producción, en alimentación, etcétera. Inclusión social. A partir de ahí tenemos que perseguir el delito. Eso será siempre, ¿verdad? Pero sanción del delito, sin impunidad. Que todo el mundo sepa que comete un delito, no va a poder evadir la justicia. Que nos lo entreguen a nosotros. Y nosotros en los tiempos que nos lo entreguen, se lo vamos a devolver a la sociedad. En capacidad y en voluntad de cumplir la ley. Con competencias para producir bienes y servicios junto a su familia y a la comunidad. Ese es un tema así, esos cinco elementos sucesivos reducen enormemente porque no es reactivo perseguir los delincuentes. Eso es reactivo. Pero eso también hay que hacerlo, ¿eh? Pero no es reactivo, es un programa integral como yo veo que se está comenzando en la inclusión social. Pero tengo que decir aquí, que nuestra institución trabaja a largo plazo, aunque tenemos poco, solamente tenemos 12 o 13 años. Trabajamos con perspectiva de que sea permanente y eterna en este país y se promueve en el mundo este nuevo modelo de gestión penitenciaria. Por eso, nuestros agentes penitenciarios ingresan bachilleres, pero le exigimos que continúen estudios universitarios. Y se gradúan de profesionales de la medicina, de la educación, del derecho, de la fisiología, de la psicología. Y tenemos agentes penitenciarios de todas esas carreras. Pero también buscamos profesionales formados ya y graduados que ingresen al sistema. Pero a todos ellos, después de ser profesionales, le ofertamos como institución tres maestrías. Una maestría en administración penitenciaria que ya fueron graduados los primeros 49 profesionales en maestría en administración penitenciaria. La única en el mundo, Ramón. La única en el mundo. En ninguna otra parte del mundo tuve encontrar una persona con maestría en administración penitenciaria. Solo en República Dominicana. Jueces, fiscales, agentes penitenciarios y funcionarios penitenciarios. Después de eso, tenemos una segunda maestría que es en gestión de la educación y del tratamiento penitenciario. Para todos los profesionales y técnicos de las áreas de servicio en los centros. Y una tercera maestría que es para todo el mundo. En la institución, en ética y valores penitenciarios. En razón de que el presidente de la República, Daniel Medina, dijo Quiere un país más ético. Quiere una administración pública más ética. Nosotros le vamos a entregar al país y al mundo un modelo penitenciario más ético. Nosotros no vivimos la era del conocimiento en el nuevo modelo, ni la era de la tecnología. Lo vamos a usar ambos. Pero vivimos la era de la ética y valores. Que es lo que garantiza que el conocimiento sea utilizado para el bien y lo bueno. Y que la tecnología sea utilizada para el bien y lo bueno. Porque si no hay valores éticos y no hay valores morales, no hay uso de principios del conocimiento y de la tecnología. Entonces mira como nosotros trabajamos. El requisito principal a nuestros servidores en el momento de evaluarse para la formación es en sus valores y en sus principios éticos. Y te sigo diciendo ahí. Nosotros tenemos ya una cantidad importante de funcionarios con nivel de maestría. Y ya tenemos una persona que se graduó de doctor, un doctorado, no doctor en medicina ni en derecho, un doctorado, Froilán Severino, agente penitenciario de la octava promoción de Santiago. Se graduó, ingresó como bachiller. Se graduó de licenciado en lenguas modernas en República Dominicana, en el Cibao. Después hizo dos maestrías y una de ellas fue una maestría en gestión de centros educativos en el Cibao también, en Santiago. Y hizo un doctorado en ciencia de la educación a través del internet, a través de las redes en línea con la Universidad Andragógica de Honolulu, Hawaii. Y es doctor en ciencia de la educación. Y le decimos al país, ¿a dónde estamos nosotros construyendo? ¿Dónde estamos trabajando nosotros? No es trabajando con un criterio inmediatista. Nosotros estamos trabajando para darle sostenibilidad en el tiempo a este nuevo modelo de gestión penitenciaria. Donde República Dominicana está invirtiendo poco. Pero muy bien, por lo que veo. Pero poco. Y tiene que invertir más. Y lo digo de frente a la televisión, de frente al país, de frente al mundo, de frente al gobierno, de frente a nuestro presidente, de frente al procurador y de frente a todos, con la transparencia que no ha caracterizado en toda nuestra vida. Pero, sí les puedo decir que el país ha invertido. Pero dice Florentín Meléndez, quien era el jefe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora del Tribunal Constitucional de El Salvador, que República Dominicana es el mejor sistema penitenciario. Y lo ha hecho con mucha creatividad, con mucha imaginación, con mucho sentido común, que se requiere, dice él, en los países pobres como los nuestros, aquí en América Latina, para poder llevar a cabo una gestión y un proyecto tan extraordinario, tan exitoso como ha tenido República Dominicana. Entonces, yo sí creo en esto. Tengo confianza en esto y le digo a todos que miren, cuando un privado de libertad sale y se integra la sociedad, ya eso vale la inversión, que no sale a reincidir, a continuar matando, asesinando, violando, atracando en todos los espacios de nuestro territorio y creando la incertidumbre y la inseguridad en todas las comunidades y en las familias. Hay gente que te va a decir que con esa gente lo mejor es matarla. Sí, lo que pasa es que República Dominicana nunca caerá en eso. Se lo dicen y lo bocean. Y lo bocean y lo dicen, y es verdad que lo dicen. Y lo dicen en los medios. Pero hay países que lo viven matando y han culminado con la delinquencia. No han resuelto el problema. No han resuelto el problema. El problema no está adentro, está afuera. Está afuera, es que lo estamos generando, entonces tenemos que trabajar ese tema. Claro, como producto social, un producto social que está ahí y que hay que asumirlo como para. Y que hay que asumirlo como para. Dime una cosa, Ismael, ¿qué cantidad de la población interna, de la población que está en las prisiones, participa ya de este modelo? O sea, el modelo no está en todas las... Claro, claro. ¿Qué porcentaje llega, ha llegado el modelo? El porcentaje sobrepasa el 30%, de un 30 a un 32, 33%. O sea, que falta mucho. Falta mucho. Con la victoria y el modelo, llegamos a un alrededor de un 70%. ¿Sí? 70% llegamos. O sea, que hay que trabajar duro con la victoria. Así mismo, así mismo. Y doy gracias también, y demos gracias al procurador, y damos gracias al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria, quien se trasladó la victoria y dijo, hay que terminar con esto. No puede seguir diciendo que seres humanos estén en este sistema. Y de verdad, que es doloroso, solamente porque sean seres humanos, no importa el delito que hayan cometido. Trabajemos con ellos, y ustedes verán el cambio, y yo lo digo, y ustedes ven los privados de libertad que trabajan con nosotros, en las comunidades, pintando escuelas, limpiando calles, trabajando. El sábado pasado, hicimos posiblemente la más grande actividad que se celebraba en República Dominicana. No, vamos a dejar un chin para no competir con Medio Ambiente, ni otras instituciones. ¿Y está el padre Osoria? ¿Y era el padre Osoria con los privados de libertad? Eso es lo que necesitamos. ¿Dónde es que está ahí? En la victoria. Eso, en la victoria. Como dijo el Papa Francisco, necesitamos pastores con olor a ovejas. Y ese que está ahí, es un pastor con olor a ovejas, que va y se acerca al rebaño, y comparte con él, y trabaja con él. Ese es la guía para todo lo que trabaja en las religiones, los católicos, los evangélicos. Ese, ser pastores con olor a ovejas, con ser cano a su rebaño. Y te decía que trabajamos el pasado sábado, una extraordinaria actividad, donde fue una actividad internacional para nosotros, porque participaron 89 guatemaltecos, ciento y pico de aspirantes, agentes penitenciarios nuestros, funcionarios de todos los niveles para limpiar una parte importante del río Nigua en San Cristóbal, donde fue eliminada en una parte todos los desechos sólidos y sobre todo aquellos desechos plásticos que van al mar y duran más de 500 años para biodegradarse. El peor daño que se puede hacer a la tierra, a la capa vegetal y a los océanos es lanzar desechos plásticos y sólidos de esa naturaleza, a que corran y a que estén en la tierra, en la capa vegetal y en el mar, porque eso daña totalmente la habitabilidad de nosotros en la tierra. Y nosotros trabajamos en todas las áreas. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estuvieron privados de libertad, mujeres y hombres, de cuatro centros de corrección y rehabilitación de San Cristóbal, que digo yo y la he bautizado como la cuna de la reforma penitenciaria en el mundo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque siendo San Cristóbal la cuna de la constitución, ahora es la cuna de la reforma penitenciaria en el mundo, porque tiene la escuela penitenciaria que forma el personal, el centro de corrección Najayo Hombre, el centro de corrección de San Cristóbal, el centro de corrección Najayo Mujeres y el centro de corrección abierto para mujeres en conflicto con la ley de Sabana Toro, que salen casi todos los días a hacer actividades laborales y educativas fuera del centro de corrección. Esto es algo maravilloso, esto es algo bueno, esto no tiene desperdicio, por favor. Esto si se comprende a plenitud por la sociedad, eliminándole y reduciéndole, se ha reducido mucho la cultura vengativa de la sociedad dominicana, eliminando la cultura vengativa y estableciendo la cultura restaurativa al Estado, al Congreso, a los jueces, al gobierno central, a la Procuraduría, a los ministerios, a quienes tenemos que agradecerle enormemente, miren, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía, a la Policía Nacional le agradecemos infinitamente también el apoyo que nos han dado. República Dominicana no ha gastado un solo centavo en armas de fuego para los centros de corrección y rehabilitación. Todas han sido armas ya utilizadas o reutilizadas que nos han ofrecido y nos han dado el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Y eso es agradable, es decir, reconocer a estas instituciones también. Agradecer infinitamente al Ministerio de Educación que ha estado creando los códigos educativos en los centros de corrección, al Ministerio de Educación que inició la construcción de escuelas ya en los centros de corrección y la inició en Najayo. Y eso es extraordinario. Y tenemos que agradecerle también que ahora mismo se tenga un proceso de trabajo y de sinergia con funcionarios de nivel paralelo a nosotros en el Ministerio de Educación para propiciar un encuentro entre el Ministerio, entre el Ministro de Educación y el Procurador General de la República para un gran acuerdo donde los funcionarios que trabajan en educación, impartiendo docencia y que son nuestros, lo envíen a trabajar la labor docente en los centros de educación del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Esto es maravilloso, ¿eh? Yo estoy extraordinariamente motivado y estoy convencido, absolutamente convencido. ¿Cuál es el programa de educación, Ismael? Rápidamente, porque nos queda poco tiempo, que se ha estado siguiendo en este modelo de gestión. Porque yo he visto, por ejemplo, en el San Najayo, aquí en San Cristóbal, que hay oficios que se les enseñan, que hay todo un programa de educación. La gente aprende muchísimas cosas realmente. Nosotros tenemos dos tipos de niveles de formación y de educación. Educación formal, alfabetización básica, media y universitaria. Educación formal. Pero tenemos más de 40 programas de educación técnica. Con el InfoT y con otras instituciones, pero sobre todo con el InfoT. Tenemos educación técnica en electricidad. Electricidad industrial y electricidad residencial. Tenemos educación técnica en manejo de desechos sólidos y manejo de aguas cloacales. Es decir, entonces se le dan programas para técnicos en este tipo de oficio. Pero también tenemos técnicos en cultivo, en ambientes climatizados, en invernaderos. Salen técnicos en ambientes climatizados. Pero también salen técnicos en administración de pequeñas unidades productivas. Tenemos técnicos en bisutería. Tenemos técnicos, formación técnica en producción de cuero y piel. Nosotros producimos zapatos en piel, a mano. Que tienen mucho mayor valor que un producto de la piel producido en una industria. Porque son de alta calidad, de alta calidad en la piel y de alta calidad en el tejido. Tenemos también producción industrial. Si nosotros producimos, antes de la industria industrial, producimos en el ambiente agrícola, en ambiente climatizado y en ambiente a cielo abierto. Ayer en Najayo estuvimos desmontando todo un paquete de área para producir en ambiente en cielo abierto. Pero también producimos a nivel industrial. Tenemos una industria metalmecánica, donde producimos las camas que se utilizan en los centros de corrección, donde estamos trabajando en la reparación de pupitres del Ministerio de Educación y donde estamos instalando ya una fábrica para producirle, aunque sea el 0.00.1% de los pupitres del Ministerio de Educación. Estamos ahora mismo trabajando en la producción textil, produciendo los ticheres y produciendo también las camisas del personal penitenciario. Estamos produciendo ahora mismo en la industria del detergente. Nosotros estamos produciendo mucho detergente. Y la Procuraduría acaba de ordenar que los detergentes de la Procuraduría se compren en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Es decir, miren, tenemos todo tipo de industrias en los centros. Tenemos la industria del mueble. Nosotros fabricamos diseños de muebles y diseños de, por ejemplo, barcos que sirven para venderse a 200, 300 mil pesos, a 100 mil pesos, 80 mil pesos, barcos para, que son muebles de bares. ¿Cuál es la población penitenciaria dominicana? La población penitenciaria dominicana está ahora mismo sobrepasando los 25 mil privados de libertad, 5 mil 800 privados de libertad. No, son muchos. Lo que pasa es que faltan algunos de los que están fuera, que estén dentro. Pero a jugar por la sociedad en la que vivimos. No, no, no. Son pocos. No, no, no. Porque esta es una sociedad tan desigual. Tan injusta, ¿verdad? Sí, pero es una sociedad que ha estado 50 años, bueno, verdad, Pero estamos mejorando. Creciendo el Producto Interno Bruto, creciendo la riqueza, pero también generando pobreza. Así es. El Presidente de la República, particularmente los gobiernos del PLD en los últimos 15, 20 años, realmente son los que han hecho una contribución grande a la distribución de la riqueza en la República Dominicana. Y ahora vemos la tanda extendida, que el modelo de tanda extendida es una gran contribución a la distribución de la riqueza en la República Dominicana. A la gente que lleva el mando asuncio a la escuela. Entiendes, crédito solidario y todas esas cosas, todo eso es distribución de riqueza. Sí, sí. Y la expansión del Seguro Nacional de Salud, del Sistema de Salud de la República Dominicana. Tú sabes que el Sistema Nacional de Salud con nuestro amigo Chávez. Ese es el sistema que va a hacer que la población penitenciaria sea cada vez más pequeñita en relación con el país. Realmente tú tienes razón. Los privados de libertad están en el Sistema Nacional de Salud, en el Senasa. En el Senasa. Ya están establecidos en un acuerdo de la Procuraduría General de la República y de Senasa, que dirige nuestro amigo Chanel Rosa Chupani. ¿Se entiende? Un hombre de bien, que comprende la necesidad de que los privados de libertad estén en salud. Porque si no, la insalubridad de ellos la envían hacia la calle con sus familiares. Entonces, mira, esto es una cosa maravillosa. Nosotros estamos muy agradecidos. Cuando nosotros decimos que no se ha suministrado lo suficiente, es porque necesitamos concluir esto. Lo pide el procurador, lo pide la iglesia, lo pide el pueblo. Porque es que vamos a reducir la violencia. No te quepa duda de eso. No le quepa duda a nadie de eso. Vamos a reducir la violencia. Vamos a tener comunidades más pacíficas. Ahora son los privados de libertad quienes les hablan a su familia para no participar de actividades ilícitas. Una cosa que se está revirtiendo, ¿eh? Es decir, en vez de la comunidad, en vez de la familia decirle, mira, no cometa, porque hay familias delincuentes. Y nosotros lo sabemos, todos sabemos que hay familias delincuentes. Te agarran uno y los otros van e incitan al que está en prisión a que continúen sus actividades delincuenciales en la prisión. Y él desde las prisiones también trabaja actividades delincuenciales. Eso es conocido por todos. No estoy diciendo nada nuevo. Y se cometen crímenes y delitos desde las prisiones. ¿Se entiende? Pero mira ahí, son los carnés que está entregando Chanel y su equipo a los privados de libertad. Eso fue en San Francisco de Macorís. Sí, el Senado. Y tenemos cientos ya de privados de libertad con ese servicio. En el Seguro Nacional de Salud. En el Seguro Nacional de Salud. Porque tú sabes que tiene dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. ¿Se da cuenta? Entran en el subsidiado. En el subsidiado, que es obligatorio. Y el Estado tiene que suministrarle a la sociedad, a la comunidad, a su ciudadano, el sistema de salud. Lo que tenemos que trabajar es un tema que ustedes casi nunca tratan y es cómo resolvemos el tema de ese gran emporio que maneja todos esos cuartos de nosotros y de lo que ofertamos en el Sistema Nacional de Salud. Esa es parte de la reforma. Mira, se nasa, y lo digo públicamente aquí, es el mejor servicio de salud que se ofrece en República Dominicana. Yo tengo dos seguros, el de la UAS y otro ahí que me obligaron a tener en principio. Bueno, me lo pusieron, el humano. Pero insisto que lo voy a cambiar, por lo menos el del humano. El de la UAS nunca lo cambia. No, no. Para Senasa, lo digo yo, ¿eh? Y lo veo por el servicio que dan. Sí, es el mejor seguro del país. Si usted le falta algo en el Servicio Nacional de Salud y se lo ofrecen. Los otros son negocios y no pueden darle a usted más de lo que ellos se comprometieron a darle. Y muchas veces ni siquiera le dan. No, no. Lo que se comprometieron a dar. No, no. Son unos tiñosos. Unos tiñosos. Todo lo contrario. Cuanto menos servicio dan, más ganan. Que no es el caso de Senasa. Que no es, claro, porque Senasa es una institución que no está creada para el lucro, para el negocio con la salud. Sino para ofrecer los servicios que debe garantizar el Estado constitucionalmente. Así mismo es. Porque es un derecho constitucional. La salud como la educación son derechos constitucionales. Así como tú lo dices. Dije, el tema de los privados de libertad. El objetivo del Estado, incluyendo todos los actores del sistema de justicia penal de la República Dominicana, el objetivo que tienen es reeducar a esas personas para su reinserción social en capacidad y en voluntad de cumplirla. Es un mandato constitucional, ¿eh? Es un derecho. Nadie pues está planteando todas esas cosas que dicen de que aumentemos 50 años la pena. Al que tú le metes 50 años de pena es violatoria la constitución. No, no, pero además el Estado no es mejor que el Estado invierta en personas libres. Exactamente. Claro, por eso tenemos que tener siempre personas libres. Todos tenemos el derecho a la libertad y nacimos para la libertad, además. Es la sociedad la que ha fallado, es la sociedad la que ha fallado en formar seres humanos para la libertad. Y las familias, ¿eh? Las familias. Las familias es parte de la sociedad. Esa es la unidad, pero esa es la unidad motora. Claro. Como decían nosotros cuando estábamos en aquellos tiempos. La primera, claro que sí. Es la célula de la sociedad y dependiendo de con células sanas familiares, tenemos sociedad. Doctor Ismael Paniagua, coordinador nacional del modelo de gestión penitenciaria, ha estado con nosotros compartiendo, compartiendo todas estas experiencias formidables que está ocurriendo en la República Dominicana en la transformación del sistema de gestión penitenciaria, que hasta hace pocos años fue realmente aquel desastre que conocimos, pero que paulatinamente se va constituyendo en un sistema cada vez más humano de formación de personas para la libertad, ¿eh? La libertad que perdieron una vez. Gracias al doctor Ismael Paniagua, viejo amigo de las luchas, las mejores luchas del pueblo dominicano, por estar aquí con nosotros compartiendo toda esta información, Ismael. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes por estar ahí también compartiendo con nosotros aquí en Ojalá. Le invito a que continúen ahí porque viene Ecomundo con el economista Lucas Vicens. No se vaya de ahí. No se mueva. Yo me desayuno por la mañana y después que me desayuno yo de una vez arranco para mi escuela. Me dan clases de ocho y media a once y media. Y si lo cojo allí para jugar, o sentarme en una cubeta a pensar ahora si es duro. Voy a salir con la misma brutalidad, el mismo fracaso y no sé de nada. Siempre soy el mismo ciego en la calle. El programa de Quiqueña Aprende Contigo, de la solidización, es un programa que ha llenado de entusiasmo al pueblo dominicano. Aquí había alumnos que no sabían ni siquiera firmar su nombre, que lo que hacían era poner cruz. No sabían leer ni tampoco escribir. Y si aquí fue que Dios me dio la oportunidad de aprender a estudiar, porque en la calle yo no lo iba a hacer. Vuelvo para acá y entonces me pongo a estudiar de dos a tres y media de la tarde otra vez. Me siento en una esquinita ahí tranquilito, agarro mi libro y mi macota y voy agarrando y poniendo las partes que yo veo que son más importantes, las voy poniendo en mi macota de una vez. Queremos lograr que el preso salga de aquí con una mente positiva para incluir de nuevo a la sociedad. No es salir de aquí nada más, es tener libertad en todo lo que usted va a hacer. Si usted tiene la libertad, tiene la experiencia, la capacidad, la norma que hay que llevar, usted llega. La primera vez que yo vi mi nombre, que ya yo cogí conocimiento de que decía Luis, no Luis Ramírez Pérez como yo me llamo, solo decía Luis, que yo aprendí a escribir Luis. Yo andaba, oiga, que no quería ni pisar duro, va y me se gastaba los zapatos de la alegría porque yo aprendí a defender mi vida. Gracias.